Punto de partida Charles Bukowski A Sanford le gustaba hacer gamberradas, como la de mearse en las botellas de leche, quemarles las patas a las arañas, torturar a los perros, echar agua en el depósito de gasolina y cosas así. Era una caja de sorpresas de gamberradas. Crecimos juntos. Cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el Ejército del Aire. —Los aviadores se llevan todos los coños —me dijo. En su segunda misión sobre el canal de la Mancha, le volaron el culo por los aires. Nunca lo encontraron. Una gamberrada más en un mundo gamberro. —Gracias.